Mientras iba fluyendo chévere, bonito, ahí estamos, enamorado de mí está, enamorado de mí está, no me vea ¿Qué, qué, qué? Pato, ¿está enamorado? ¿Ya? ¿Qué? O sea, tú y él, lo que se ve no se pregunta No, que vive el amor, que vive el amor, que siempre que vive el amor Un besito pa'l pato ¿El pato? En esto es a vacilar, cayó de madura una preguntirijilla para Lucianita Fuster, con cariño y sin rodeos de la chata Joana La cosa es, ¿está compadre su parodisí o no? Puedo responder así como abiertamente, lo que se ve no se pregunta, lo que se ve no se pregunta Perdón, uno le entra sumando sentimientos y Lucianita nos guapea por la tangente del desconcierto Sobre aquel sentimiento bonito que habría empezado a florecer entre ella y el patito Porque hablando en cristiano, lo que se ve también se pregunta Como pa' confirmar y sacarnos el clavo del chisme y dejarnos de rumores Por ese cariñito bonito que reflejan ambos muchachitos en redes Que desde hace semanas atrás, o mejor dicho, hace un buen tiempito Ambos andan en cuchos bastante cariñositos Que también saltan al fresco en el último viajecito Donde, oh casualidad, se fueron juntitos a las tierras del tío San Bien, bien así son, ¿no? No, todavía no, vamos a decir la verdad, o sea, todavía no Ay, ya dijiste todo No, chata, estamos en un proceso, pues tú sabes cómo es O sea, ¿qué está pasando aquí? Mejor hablemos con los protagonistas en Primi con la Lucy O sea, lo que se ve no se pregunta ¿Ah, pa' eso? Oh, no, oh, no, no te vayas, güey Es que ya preguntaron la gente, la res O sea, están ahí, ¿estarán, no estarán? ¿Se están conociendo? O sea, Johanna te paró el macho O causa, ¿qué le pasó a la chata? O causa, se me salió de barrio, perdón O causa, ¿o qué le pasó a la chata? O por qué me preguntó, o por qué me centró así Te centró porque el viaje, el cumpleaños, o sea No, la pasé bien bonito Sí, la pasé ahí con mis mejores amigos, con Pato, con toda mi gente cercana Más cercanía, afinidad se ve, pues en las redes No, pero si ya lo dije, no es secreto, no es sorpresa tampoco Que hemos estado saliendo, que hemos estado conociéndonos Sí, claro La gente, ¿no? Mientras iba fluyendo chévere, bonito Ahí estamos Enamorado de mí, está Enamorado de mí, está ¿Qué, qué, qué? Pato, ¿está en un... ¿Ya? ¿Qué? O sea, tú y él Lo que se ve no se pregunta No, que vive el amor Que vive el amor Siempre que vive el amor Un besito para el Pato ¿El Pato? A todo esto, también fuimos a lorear con el Pato Pero, ya saben cómo se pone mi compadre Con las cámaras y los temas del amor Quizás los nervios le ganan Porque, ya saben ustedes Lo que se ve no se pregunta Aunque, ustedes conductores den boca de todos ¿Qué es lo que ven en paz? Lo que se ve no se pregunta Dice Reinaldo, por favor ¿Sabes qué? Son o no son enamorados Dime algo, por Dios En esa bola negra Esa es una relación que tiene su tiempo Los dos avanzan lentamente Pero en cualquier momento Lo va a sorprender a todos Con el anuncio de la oficialización Chanfle, que sea pronto ¿Qué significa eso entonces? Que van a ser enamorados ¿Lo siente tu bola negra? Sí, lo confirmo Lo confirma, señores ¿Y hay algo más? Y eso no es todo ¿Qué más? ¿Antes de San Valentín? No Ellos nos van a sorprender Chanfle y dicen Ellos nos van a sorprender Es increíble Antes de San Valentín El Pato y Luciana Oficializan Lo di